Bueno, Cerrito tiene ya desde hace un tiempo un espacio donde se trabaja la parte apícola, se trabaja en este caso para obtener información que es la unidad demostrativa. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esta unidad y cuál es la actualidad? Bueno, se arrancó alrededor del 2010 con algún tipo de ubicación de sitio. En esto quiero hacer mención a Orlando, el Lobera, que en su momento nos acompañó muchísimo para iniciar esto. Y desde el 2013 aproximadamente se instaló en un primer momento, como es, estaba, digamos, había un grupo importante de productores, 23, que más o menos aproximadamente, que participaban dentro de la idea. Después hubo diversos movimientos, en ese momento era un profana apícola, que se llamaba, así se denominaba, no sé si vos te acuerdas. Sí, señor. Yo lo inicié también porque también había algo de financiamiento para la instalación de eso. Y el profana apícola, bueno, era una línea, un programa que ofrecía esa posibilidad de instalar, por supuesto, lo que se denomina unidad demostrativa, pero unidad demostrativa es cuando ya se están alineados los planetas, de alguna manera, para que entendamos que las patas importantes de la apicultura estén en un nivel óptimo tecnológicamente hablando. Entonces la sanidad, la alimentación, la genética, el manejo, estén todos allornados. Esta es una unidad demostrativa que ha pasado por distintos momentos, momentos de trabajo, momentos que se quiso disolver también y después vuelta a arreglar, a retomar, cuando después del profano vinieron los dos, digamos, cambios rural apícola. Y con un cambio rural apícola en el cual yo estaba involucrado, este se siguió manteniendo esta unidad. Vuelvo a repetir, con diferentes vaivenes a lo largo de los años. Y a su vez, como técnico responsable, también pasé por distintas etapas. La verdad, etapas, porque yo lo inicié prácticamente sabiendo muy poco del tema apícola. Sabiendo, mejor dicho, tenía una base, pero había pasado 17, 18 años que no había visto apicultura. Entonces me tomó mucho tiempo retomar un poco el hilo de la actividad. Y a su vez, hacer distintas capacitaciones, reuniones en el apiario, las tuvimos acá. Y se fue armando de alguna manera con diferentes, vuelvo a repetir, momentos. Pero lo que sí está y se siguió sosteniendo es el relevamiento de información. El relevamiento de información que participa entonces de una red. Entre Ríos tiene dos unidades demostrativas. Vuelvo a repetir, esta es una unidad demostrativa en transición, no es demostrativa como tal, es en transición, porque tiene elementos que no están tecnológicamente en su nivel. Se empezó en el 2013 y hasta aquí, hasta ahora, se lleva información. Esa información relevada se envía a una plataforma. Y de ahí entonces participa junto con las demás unidades demostrativas del país. Entre Ríos tiene dos, Villahuay y Cerrito, de las 45 en total que hay en el país. Buenos Aires tiene muchísimas, Córdoba, Santa Fe, pero Entre Ríos tiene dos, Villahuay y Cerrito, únicamente. Por eso también me animaban siempre a seguir manteniendo la A en definitiva. Bueno, este año lo que hicimos, bueno, la posibilidad concreta de ver distinta información. Tenemos entonces el link para que los productores locales, si quieren, puedan acceder. Pero no solamente a la unidad demostrativa de Cerrito, sino a todas las demás. ¿Y qué tiene esa información y qué tiene ese relevamiento? Y varias cosas. Cómo inicia una temporada, cantidad de colmenas, la producción que tiene, todo lo que es relación ingreso, ingreso directo, gasto fijo, tiene representado en porcentaje todos los que son los gastos directos, ya sea alimentación, sanidad, manejo, mantenimiento del apiario, combustible, mano de obra, etcétera. Todo eso está detallado como es en esta... Si uno va a ese link y va al mapa de las unidades demostrativas, ahí está el mapa de la Argentina, y uno puede ver directamente dónde puede estar, en todo caso, la de nuestra localidad. Así que, de alguna manera decir, por ejemplo, que la relación ingresos, gastos directos, vamos creciendo, con algún serrucho, pero va creciendo. Esta unidad demostrativa trabajó en el tema sanitario muchísimo tiempo, y lo que se ha relevado ahí, bueno, de alguna manera se vuelca en un grupo, no es numeroso, es quizás un 20% de la cantidad de apicultores locales que hay, porque esa es la realidad. No todos estamos vinculados y a veces alguno sale y entra de esta actividad también. Pero bueno, puede entrar y ver y observar. de otras cuestiones, ahí pueden ver el porcentaje que representa estos gastos directos, está en el total. Información además que puede cuantificar, por ejemplo, las mortandades anuales, la reproducción que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de información que está ahí instalada en esta plataforma y ese link seguramente vos lo vas a publicar. Bueno, entonces, esta unidad trabajó en el tema sanitario y hoy evidentemente tenemos ya la posibilidad de decir, bueno, hemos avanzado fuerte en ese tema, hemos incorporado productos orgánicos, productos de síntesis, hemos incorporado lo que se llama la nutrición, es un tema que hace muchos años prácticamente eso no existía, no se veía y sin embargo hoy vemos que en determinados momentos la colmena necesita ser suplementada con proteína. No todos los años, no todos los años, pero hay que estar alerta. Este año, por ejemplo, tenemos una riqueza, al menos en lo que tienen las floraciones más instalados los apiaros cerca de los montes, la riqueza de malezas arbustivas, acá le llaman el famoso tabaquillo, y no es tabaquillo sino humo bravo, como siempre les comento a algunos apicultores, la mora, después ven el espinillo, en fin. Tenemos una cadena interesantísima hoy que gracias a Dios no le han afectado las heladas, entonces sigue con continuidad. Pero muchas veces ocurre que a esta altura del año el espinillo lo afecta muchísimo la helada, por ejemplo. O, por otro lado, además de eso, mucha gente está sembrada, los lotes sembrados de trigo, entonces no hay maleza en el espacio. Entonces tiene que uno estar alerta. Y para eso hemos incorporado, y ya los productores, al menos en que estamos conectados, saben perfectamente cómo se hace una torta proteica, con qué elementos se hace, cómo se hace, cuánta cantidad se le entrega, etcétera, etcétera. Y últimamente estamos más o menos, eso ya lo sabemos, la gente lo ha internalizado, y discutimos de alguna manera año a año qué es lo que ubicamos y qué no. Y bueno, y ahora este año tenemos alrededor de 20 colmenas en el apiario, esta unidad demostrativa en transición. Hemos incorporado algunos núcleos de fin de temporada que tuvimos un 80% de eficacia, eso es muy interesante. Así que, por ejemplo, no hemos incorporado este año, no hemos introducido la suplementación proteica, porque lo que vemos, y yo te comentaba, años anteriores sí. Entonces, esas cosas hemos aprendido de alguna manera de ver y practicar un poco en esta unidad demostrativa en transición, como yo le estoy denominando. Así que, bueno, esto es una realidad interesante para Cerrito, la pueden ver, vos le vas a suministrar el link, y cualquier cuestión que quieran, además, profundizar algún apicultor local, dirigirse acá a la oficina técnica, y podemos informarle como corresponde. Eso le iba a preguntar, si algún apicultor que es nuevo o que no estaba enterado de esto, si quiere sumarlo, puede hacer. Sí, sí, perfectamente. Lamentablemente no estamos haciendo reuniones, no se puede. Pero como es, inclusive, esta unidad demostrativa genera una, llamémosle ganancia, que se ocupa en diferentes cuestiones. Y este año también la tenemos, y estamos viendo de alguna manera dónde está exactamente, dónde hacer algún tipo de inversión y que siga tirando, digamos, que siga avanzando. Y esta es una realidad interesante para Cerrito, de estar representado en el concierto nacional entre los apicultores, y no hay pocos acá, sino que hay muchos apicultores. Estuve relevando el otro día para una info que me pedía el intendente de acá de Cerrito. Así que ahí se mantienen como 60 apicultores locales, alrededor está. Lamentablemente muchos, hay más de 20 que han desertado, había muchos más en otro momento. Pero bueno, la relación que hay hoy en el tema miel es interesante y seguramente se van a incorporar en este tiempo más apicultores. Y ojalá así sea porque el promedio de edad que tienen hoy los apicultores es muy alto. Que no es bueno porque eso indica que no hay renovación. Y eso lo estamos viendo en muchísimos lugares de la provincia y seguramente del país. Los apicultores que fueron avanzando en su actividad pero no tienen renovación, no hay renuevo. No hay hijos o los hijos no quieren. Es una actividad que tiene sus bemoles, pero como es una actividad que en Cerrito, por ejemplo, y localidades vecinas es muy importante. Bueno, Roberto, como siempre agradecer la información. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.